Hola, ¿qué tal amigos? Soy Diego de Funambulista y quería sumarme a la iniciativa de Respiro Familiar para recaudar fondos para los familiares de gente que tiene enfermedades raras de niños y niñas que requieren mucho tiempo por parte de sus familias y gracias a este tipo de iniciativas poder conseguir que puedan vivir un poquito mejor y que los familiares puedan tener un poco más de tiempo para cuidarlos. Así que os mando un fortísimo abrazo y toda la suerte del mundo.